Hoy es miércoles 8 de enero del año 2020 y es el regreso a clases luego del periodo vacacional decembrino. No estamos acostumbrados a que sea en miércoles, estamos acostumbrados a que sea en lunes, pero bueno, hoy es miércoles y hoy más de un millón 300 mil estudiantes, niñas, niños y jóvenes de nivel básico retoman sus actividades en 12 mil 889 escuelas públicas y privadas, tal como lo marca el calendario escolar 2019-2020. También se estarán reincorporando a sus labores cerca de 70 mil trabajadores del sector educativo entre directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo y asistencia. Para este regreso a clases, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala, hizo una invitación a los docentes y a los padres de familia a seguir trabajando de la mano para continuar mejorando los indicadores educativos, de tal suerte que en el 2020 Michoacán se ubique entre los estados de México con mejores resultados en educación. Hector Ayala hizo un exhorto a los docentes y trabajadores administrativos a laborar juntos para avanzar en esta materia con el compromiso y dedicación que los caracteriza para hacer ese impulso que se requiere para la educación de las niñas, niños y jóvenes. Hay que recordar que todavía estamos en la época invernal y está haciendo mucho frío y el regreso a clases este miércoles en los turnos matutinos se dio media hora después del horario habitual. Esto debido a que se han sentido temperaturas muy, muy bajas al inicio de este 2020 en varios municipios del estado de Michoacán. Pero aquí la buena noticia es que sin ningún contratiempo más de un millón trescientos mil estudiantes regresaron a clases en el nivel básico preescolar, primaria y secundaria y también alrededor de 70 mil trabajadores del sector educativo ya están cumpliendo con sus funciones. Esa es la nueva etapa. Cuando hablemos de educación, vamos a hablar de educación en Michoacán. Gracias. Gracias.